Me voy a morir, tío ¿Te permite, muerto? Todavía está fuese arriba, ¿eh, Monke? Sí, solo escucha Ay, tío, me duele la garganta, tío ¡Uy, te muerto! Vale, hay uno más, tácher en la escalera Ahí, ahí, ahí tienes a tácher No, no, ahí Ya, ya, tío Ahí lo lleva Una de vida tiene el rook ¿Dónde? Nosotros lo llegaron En la escalera de la cámara Vale Vamos, sí, sí, sí Orito 3, creo Buenas, señores